Jesús la admira, la admira con tanto amor. María se acerca más y más a Él. Lo contempla resplandeciente. Lo contempla vivo. Lo contempla resucitado. Lo contempla llena de gloria. Lo contempla vencedor de la muerte. Vencedor del mal. Vencedor de las injusticias. Vencedor de la opresión. Vencedor de la maldad. Lo contempla. Lo mira. Se acerca. Es grande este momento. Es hermoso este momento. Es Cristo resucitado. Es Cristo quien vive. Es Cristo quien se encuentra con Cristo como Madre. Es Cristo resucitado. Viva, hermanos. Viva, hermanos. Viva Mariana. Viva Cristo. Cantemos, hermanos. Viva, hermanos. Habernos las alabanzas que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Cantemos y demos gracias a Dios por este gran acontecimiento. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva el pueblo de Maldonado! ¡Cristo resucitado! ¡Da gracia!